Dime Cuantas veces me volviste demente Ahora si te estoy tan solo no es fácil Te quiero baby hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime Cuantas veces me volviste demente Ahora si te estoy tan solo no es fácil Te quiero baby hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime Cuantas veces me volviste demente Ahora si te estoy tan solo no es fácil Te quiero baby hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Quiero baby Quiero baby Dime Cuantas veces me volviste demente Ahora si te estoy tan solo no es fácil Te quiero baby hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Oh 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 Te quiero Dime Dime Baby Ahora si te estoy tan solo no es fácil Te quiero baby hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime tu amor Dime tu amor Dime tu amor Dime tu amor Quiero, baby Dime ¿Cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo No es fácil Te quiero, baby Hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Oh Dame tu amor Dame tu amor Yeah, yeah Dime ¿Cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo No es fácil Te quiero, baby Hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime ¿Cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo No es fácil Te quiero, baby Hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Quiero, baby Quiero, baby Quiero, baby Quiero, baby Dime ¿Cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dame tu amor, dame tu amor Con los gritos que escuchaban los vecinos No te trajo pero qué rico se vino I won't say baby, you don't mind I got you Nos comemos y se volvió personal La baby no es Ben, pero le doy 10 Le quito el sostén, le quito el cartier El polvo en la estrella, muevo en el cel Y si tiene gato, no va a ser fiel Y es sorry, si se puso buena la shorty Se puso papá tipo money Cuando chima tiene la cone Es que su leito me pone Estoy bien tragado, requete, envidioses El panty pa' lo mi carro, ¿qué dices? Deja la cara como yo, mo Que eso no un dotter me lo como Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con los gritos que escuchaban los vecinos No te trajo pero qué rico se vino Agua dulce, baby, puro manantial Nos comemos y se volvió personal Por los gritos que escuchaban los vecinos No te trajo pero qué rico se vino Agua dulce, baby, puro manantial Nos comemos y se volvió personal Agua dulce, baby, puro manantial Nos comemos y se volvió personal La baby no es Ben pero le doy diez Le quito el sostén, le quito el quartier Un polvo en la estrella, moví en el cel Y si tiene gato no va a ser fiel Y es sorry Se puso buena la shorty Se puso papá tipo money Cuando chima tiene la cone Es que su leito me pone Estoy bien tragado, requete, envicioso El panty palo en mi carro, qué dices Déjala caer como yo, mo Que eso no en otra y me lo como Por los gritos que escuchaban los vecinos No te trajo pero qué rico se vino Agua dulce, baby, puro manantial Nos comemos y se volvió personal Por los gritos que escuchaban los vecinos No te trajo pero qué rico se vino Agua dulce, baby, puro manantial Nos comemos y se volvió personal Y el tiempo que no te ponga Por ello no es que soñas Si no hay noche de día Si no preguntan tal cual No te trajo No te trajo Gracias por ver el video. 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 Gracias.